Nuestro segundo invitado, Juan Domínguez, entrenador, ahí lo vemos con el video, a ver Juan, Juan querido, ¿cómo estás? Hola chiquita, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, muy bien. Fíjate, corre un cachito más la cámara, si no se te corta. Ahí, ahí, aquí hasta en el medio. Perfecto. Bueno, ahí lo tenemos a ver. Más rápido que yo lo hizo, eh. Eh, bueno. Lo tenía medio tu vida. Ahí, habla fuerte, para si se te escucha bien. Juan Domínguez, cordobés, entrenador de la selección juvenil masculina de básquet adaptado, también entrenador de SICA, de Córdoba. Bueno, el fin de semana, Juan tuvo que dar, y Fava, la Federación Argentina de básquet adaptado, dio la lista de los 12 jugadores que van a estar en los Juegos Juveniles para Panamericanos de Bogotá. Y, bueno, ahí, por eso lo tenemos a Juan. Vamos a decir, Juan, primero la lista. Dejame que te digo la lista primero. Sí que la tengo acá, si nombramos a todos. Si querés, te la tengo. Me imagino ahí, de memoria, ahí la tenés. ¿Para qué? La tenía acá, la tengo acá. Vamos a nombrar a Maximiliano Montenegro, Valentín Gómez Piñero, Lucas Bordón, Iván Darío Carballo, Lisandro Román Sarza, Lucas Manuel Müller, Martínez Ezequiel Cito, Santiago Nicolás Galván, Tiago Francisco Natañal Martínez, Tiziano García, Tomás Emanuel Mancilla y Tomás Ezequiel Molina. Entrenador principal, Juan Domínguez, asistente y psicólogo del equipo, Karina Maturano, asistente técnico, Francisco Gregorio, mecánico y auxiliar, Darío Carballo. Y hago un paréntesis, también está el equipo femenino, a cargo de Carlos Cardarelli y de Romina Iglesias, Morena Manila Coria, Valentina Jazmín X, Melanie Herrera, Micaela Rosales, es menos la delegación de mujeres, porque se va a jugar 3 contra 3, a diferencia de los varones, que van a ser 5 contra 5. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo fue la decisión, sabemos que tuviste que dejar un jugador afuera, y bueno, cómo es ese momento de tener que decidir por un jugador, cómo le decís a ese jugador que no va a participar en este momento del torneo, bueno, contanos un poco todo, cómo viene el equipo, las expectativas, cómo vienen estos jugadores pensando en el básquet hacia adelante. Bien, la decisión fue difícil, el primer jugador que nombraste es Brian Bordón, creo que dijiste otro nombre, pero bueno, para que todos estén presentados. Brian Lucas Bordón. Ah, vos decís Lucas, está bien. Está bien entonces, perdón. San Juanines, el nombre es San Juan. San Juan, te probé así. La decisión fue difícil y en el momento no es grato para los entrenadores, porque en la lista larga de Argentina eran de 17 jugadores, la cual fue decantando y quedamos entre ese, y el grupo se hace muy compacto, el grupo se hace muy unido, y después todos sabíamos que uno tenía que quedar afuera, ¿no? Creo que la forma de afrontar ese momento es hablando con la verdad, ¿no es cierto? Le explicamos que para nuestros ojos, en esa última charla, para nuestros ojos, ahí estaban los 13 mejores jugadores de Argentina. Que era un orgullo estar ahí y que uno no iba a poder viajar, al menos que, bueno, tengamos algún contratiempo. En ese caso, bueno, se podría cambiar, ¿no? Y poder viajar. Pero en teoría, si todas las cosas están bien, no. El proceso fue muy largo y el proceso tuvo muchas aristas porque se programaba para un año, para otro año. Recordemos que estamos desde antes de pandemia parando este equipo. Y pasaron por esta selección 30 y algunos jugadores. Por lo tanto, fue muy cambiante todo. Hasta que decantó. Además, al principio, cuando empezamos, no teníamos Liga Nacional. Por lo tanto, no teníamos Liga de Buena Fe. Por lo tanto, nos apoyamos mucho en los entrenadores y en los datos que teníamos. Ahora, por ejemplo, que empezó el torneo de Fava, tenemos más datos de jugadores. Entonces, bueno, fuimos así, hablando con entrenadores. Yo fui a Evita, de ahí rescaté más jugadores. Y el proceso fue muy arduo, muy arduo. Tenemos muchas fortalezas, ¿no? En este equipo y tuvimos muchas debilidades también. La fortaleza es que ese proceso nos endureció. El proceso eso nos endureció mucho en la cabeza de todos los jugadores. Y se fueron dando cuenta, porque el equipo fue mutando, los jugadores fueron mutando. Había jugadores que estaban muy abajo y de pronto ellos entrenaron y empezaron a escalar posiciones, ¿no? Eso fue muy bueno y ellos se dieron cuenta de eso, de que el entrenamiento hacía que podían meter en el parapano, ¿no? El entrenamiento individual. Y con Karina, un poco eso es lo que apuntábamos, a que la logística de entrenamiento de ellos sea buena y consumen muchos horarios de práctica, porque los podía eso dejar en este juego. Entonces, bueno, hubo jugadores que, y hay jugadores que se comprometieron, creemos que son los 13 que más se comprometieron con el proceso este. Así que por eso estamos. Y otra cosa es que nosotros al principio les dijimos, por ahí no buscamos el jugador que ya está listo. Estamos buscando caroestas, estamos jugando atletas, que a futuro lo podemos dejar en la selección mayor y pasárselo a Mauro, ¿no? A Mauro Varela en la mayor. Bueno, hoy no es una realidad, pero sí tenemos un jugador potencial que lo detectamos nosotros y creemos y apostamos en él. Este también de la parte técnica, se decidió como desdoblarnos. Y más ahora que se juega en el espejo, tanto el mundial como el parapano. Entonces el cuerpo técnico se desdobló. Yo al principio estaba con Amado Pérez en este proceso y después cuando se dan las fechas y coinciden, bueno, creemos que los dos entrenadores se fueron al mundial, Amado Pérez y Mauro, y yo quedé con otro ayudante técnico, el parapano. Decimos, porque los Juegos Juveniles Parapanamericanos, donde va a estar Juan, se van a disputar del 2 al 12 de junio en Bogotá y el mundial de mayores en Dubái va a ser del 9 al 20 de junio, donde Argentina va a jugar en la primera ronda con Países Bajos, Corea del Sur y Francia. Así que en junio va a haber muchísima actividad del básquet y esto que decía recién, tiraste números muy fuertes, más de 30 jugadores, o sea, hay una búsqueda, entendemos que el básquet es el deporte más federal que hay en la Argentina, que tiene la mayor cantidad de clubes. En la Liga Nacional está la primera división, la segunda, la tercera, hay mujeres, hay un trabajo muy profundo y bueno, y esto que vos decías recién, pensando en un recambio generacional, obviamente no todos tal vez van a estar en una selección mayor, pero poco a poco vos, Mauro y todo el cuerpo técnico van detectando jugadores para este proceso. ¿Cómo ves el básquet argentino de acá a los próximos 5 o 10 años? ¿En cantidad y en calidad? Yo creo que en cantidad no sé si estamos bien en algunas categorías funcionales que creo que Argentina adolece, por ejemplo, en categorías funcionales altas, Argentina no tiene tanto jugador, no tiene tanto volumen de jugadores, pero tiene muchas categorías medias, intermedias y bajas, ¿no? Yo creo que el recambio está, el recambio generacional está bien encaminado, pero no son con muchos jugadores. Tratamos de ser, que Argentina sea una selección fresca, ¿no? Que siempre, qué sé yo, Mauro, por ejemplo, lleva chicos jóvenes al mundial o va a llevar a lo mejor chicos jóvenes. Lo mismo pasa en la selección esta, que vamos a tener en un campeonato sub-21, chicos de 14, de 16 años, de 17, nuestro promedio es de 18 y algo, 18 o 9, creo, para jugar un torneo sub-21. Entonces eso puede ser una de las debilidades o fortalezas, porque el equipo es muy joven, pero estamos seguros de que así tiene que ser, para que el recambio generacional no nos pase como otros países, que en determinado momento se quedó vacío abajo. Entonces Argentina creo que en la base de la pirámide, el barco de la rueda, estamos bien. no tanto en número, pero sí tenemos buenos jugadores para recambiar. Estamos hablando con Juan Domínguez, entrenador de la selección juvenil argentina de básquet adaptado. Bueno, ahí tenemos, vamos Juan, Brian Bordón, ahí desde San Juan, manda un saludo. Siempre atento, Brian, Teo Martínez, vamos la Luluneta, Tera y Tiago, bien ahí, un saludo para Tiago. Lulú, porque Tiago le dice Lulú, por eso. Muy bien. Y aquí estamos, bueno, ahí con Juan Domínguez y Ariel Cuasi te va a hacer una pregunta. Juan. ¿Qué tal, Ariel? Juan, ¿cómo estás? Seguramente estemos allá en Colombia alentándonos de forma cruzada. Te quería consultar, recién hacías un paneo por las edades de los jugadores. Me imagino que la gran mayoría y si no es la totalidad del equipo de su primera experiencia internacional fuerte. ¿Cómo trabajan la ansiedad, siendo que es un torneo que tuvo dos postergaciones y que, bueno, son chicos que están empezando a hacer sus primeros pasos con los colores de Argentina? Bueno, ese es otro punto que quizás nos toque en contra hasta empezar a rodar el torneo. Nosotros esperamos que, nosotros eso lo canalizamos por medio del área psicológica con Karina y lo hacemos mediante una herramienta que se llama visualización de los cuales ellos empiezan a vivenciar cómo puede llegar a ser el torneo más algunos datos que tenemos nosotros porque nosotros también somos jóvenes porque no he ido a ningún torneo juvenil. Yo fui torneo para pan y todo lo demás de mayores pero juveniles no. Entonces somos todos un poco jóvenes en esto. Creo que, bueno, lo hicimos con chicos, muchas, todas las concentraciones que una por mes de cuatro o tres días y ahora intensificamos. Tenemos bloques psicológicos apuntándole a eso. Si bien los bloques fueron mutando, pero ahora se está apuntando a eso y al terminar de unir, yo creo que el equipo, y te digo equipo porque éramos un grupo en un momento y a nosotros nos faltan un par de ítems nomás y yo creo que nos vamos con un equipo de acá de Argentina que es lo que le apuntamos. Tenemos una concentración larga para lograrlo y creo que eso nos va a hacer fuerte. El hecho de ser jóvenes y de ir con cierto grado de nerviosismo hace que el grupo se una. Hay algunos jugadores dentro de esta juventud que son, que juegan liga o que Mauro los ha citado en las concentraciones de los mayores. Entonces han agarrado ciertos rodajes. Los más jóvenes se van a apoyar en ellos seguramente y todos juntos creo que con esta nerviosismo nos va a unir como grupo y bueno, como te vuelvo a decir, ojalá que formemos un equipo. Y en lo que es en materia de juveniles, ¿tienen información del desarrollo y de las condiciones de los equipos con los que se van a enfrentar? Porque muchas veces también en el movimiento paralímpico al ser un panorama de mucho desarrollo el movimiento de juveniles a veces se tiene poca información. Tenemos como labor todo el equipo de recabar información porque no sabemos qué equipos van a participar y qué no. Sabemos que Colombia es un equipo fuerte, que puede ser un equipo fuerte, que Brasil, que México, pero no sabemos. Estados Unidos creo que no se presenta, Canadá tampoco, pero no tenemos datos certeros de contra quién nos vamos a entrenar, contra quién nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hemos empezado a indagar todo en grupo a jugadores que están sueltos por ahí. Sabemos que hay dos jugadores colombianos que están jugando en Europa y de ahí vamos juntándonos y charlamos de esos jugadores. Pero no de equipos. O sea, simplemente sabemos de algunos jugadores pero no de equipos. Entonces, a mí, a mí, sinceramente, esto de hacer camino al andar, que nos puede llegar a pasar, me gusta, no sé, no es lo ideal, pero me gusta que nos acomodemos ante diferentes situaciones de forma rápida, que es lo que tratamos ahora, ¿no? El equipo reaccione rápido ante cualquier situación. Nos expone, nos esfuerza, por lo tanto, crecemos. Juan, ya nos quedan dos minutitos de programa. ¿Qué características tiene el jugador argentino de básquet, y en particular, esta nueva camada? El jugador, de acuerdo a sus categorías funcionales, se ha tornado jugadores modernos para el mundo. Jugadores muy rápidos, jugadores defensivamente muy fuertes, no somos grande de talla, pero sí somos muy rápidos y aguerridos, como el básquet gusta, el argentino gusta mucho en el básquet mundial porque es muy aguerrido, ¿no? Y creo que hasta el equipo de primera o de las mayores son así y eso va decantando, esa información decanta y nuestros jugadores se han tornado en ese aspecto también, se han tornado de esa forma y está muy bueno porque no tenemos tantos jugadores altos, tenemos nuestro equipo a lo mejor Tomás Mancilla es el más alto, que no es tan alto, pero los demás son muy aguerridos, muy rápidos, muy fuertes. Yo creo, yo estoy muy contento con el equipo que hemos formado, estoy muy contento con lo que ellos espero que demuestren y estoy muy contento con el compromiso que han tomado para este proceso. ¿Y cómo están viviendo hoy los jugadores? Imagino, bueno, obviamente los 12 que quedaron más que felices, ¿qué clima sentís, qué palpas, qué visualizás que puede pasar en Bogotá? Bueno, el plantel vivió en el momento que se dio a los 12 jugadores, el plantel vivió momentos de alegría y tristeza porque un jugador nos quedó afuera que fue el Otejón, ¿no? Bueno, se le explicó y todo, se habló de frente y el equipo lo apoyó y el equipo lo contuvo. Eso está muy bueno. Entonces, la alegría era un poquito condicionada, la alegría de todos, que me pareció muy bueno. Y lo que, me preguntaste qué es lo que esperamos de ellos, ¿ya? Sí, ¿qué visualizás de este equipo? Hablaste de la visualización, ¿qué visualizás vos? Yo tengo un juego bárbara, yo visualizo que el equipo va a funcionar, ¿no? Que quizás tengamos problemas con equipos de talla o de, qué sé yo, por ejemplo, Brasil, entiendo que tiene muchos jugadores, muchos jugadores grandes, muchos jugadores amputados, categorías altas, lo cual nosotros no lo tenemos. Tenemos categorías altas solamente dos. Pero, como te dije recién, yo confío mucho en lo que técnicamente hemos hecho tanto defensivamente o ofensivamente, en las coordinaciones y los recursos que estamos teniendo como equipo. A lo mejor no tenemos tanto individualidades, pero sí el equipo es muy homogéneo. Entonces, yo confío mucho en ese trabajo que hemos hecho y en esa forma de jugar. Juan, queremos agradecer de este contacto con Paradeportes. Como decíamos, dieron la lista, la pudimos publicar, pero queríamos profundizar un poquito más con vos sobre el equipo, sobre lo que se viene, sobre el trabajo que se está haciendo en la federación. Bueno, vos con todo tu equipo y también con todo el equipo de primera división, con Mauro Varela, con Amado Pérez y bueno, con todos los que están allí, los preparadores físicos, asistentes y demás. Así que agradecerte este tiempo, sé que estuviste entrenando hasta hace poquita, así que corriste para poder estar aquí con el video, así que agradecidos de poder compartir este momento con vos, Juan. Bueno, muchas gracias, yo también quería agradecer a nuestra federación porque realmente se sostuvo, nos sostuvo, confió mucho y nos dio todas las consideraciones que pedimos. Por lo tanto, a nuestra federación, muchísimas gracias. Gracias a Mauro que confió en mí para estar en este contexto y bueno, Maxi, me considero un amigo tuyo, a Ariel, un gustazo, nos estaremos viendo y muchísimas gracias por todo. Gracias, Juan. Te mandamos un fuerte abrazo y a través tuyo a todo el equipo y a todo el cuerpo técnico, así que el mayor de los éxitos y por supuesto estaremos siguiéndolos de cerca. Yo también te mando un abrazo a todos los jugadores. Abrazo grande, Juan. Muchas gracias. Y así vamos cerrando el programa.